Gran Creek, Dios mío, Punto Central Capilla y Le Grand Creek, muy cercano, una putada para el 501, sinceramente. Vamos a salir, vamos a colocar el HUD, y bueno, comenzamos. Vamos a comenzar, ya sabéis, Punto La Capilla, y os voy a contar en un minuto y poco lo que pasa siempre con La Capilla. Tenemos Capilla Le Grand Creek y A Battery, recordamos, 82 rojo, 501 azul. Y vamos a aprovechar, como siempre, y vamos a pinturrajear un poquito la pantalla, ¿qué es lo que yo considero que es importante? Vale, como siempre, la 501 deberá avanzar, igual que pasó la otra vez con la 1AD, debería entrar por aquí y colocar hombres, colocando un destacamento ahí, perdón, sería en azul. Vale, por aquí, colocando un destacamento aquí, posiblemente otro aquí, y alguna resistencia por estos pueblos. En cambio, sabemos que la 82, seguramente, ataque por el sur, vaya a hacer un ataque frontal desde A a Battery. Un ataque frontal que tendrá que estar parado, porque aquí hay mucha banda ancha, hay mucho espacio ancho como para hacer nada, y seguramente, pues, abran muchísimo los flancos. Esta parte es prioritariamente dificultosa para el equipo, para la 501. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Vemos que reportan que hay problemas con el audio. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo empieza todo. Aquí tenemos a Lethal de primera, ¿vale? Bueno, ahora mismo tendrá un delay, tiene un delay, evidentemente, de unos 30 minutos, así que él ahora mismo está en el entrenamiento. Pero, bueno, ya empezará dentro de poquito, ya se unirá. Vale, vemos aquí, vamos a revisar las patrullas, por cierto. Vamos a aprovechar para poner en juego el uso, ocultar balas, no. Name, play, news, icons, only. Bueno, yo voy a poner eso. No sé lo que es exactamente. Mostrar, no, no, ocultar marcadores con interfaz. No, esto es lo que yo quiero, así, así es lo que quiero yo. Bueno, ahí ya vemos que tenemos un camión de la 82 aproximándose al punto y tenemos otro de la 501. 82 ya va con dos camiones de infantería. No, uno de infantería y otro de suministros. Y aquí vemos a uno de suministros únicamente donde seguramente vaya a ir Lethal Dark. Artillería hacia Lethal Dark. Lethal Dark se acerca en solitario. Muy rápida la 82, muy rápida la 82, eh. Muy rápida. Vemos que tenemos algún cúmulo de gente por el fondo. Vemos que tenemos algún cúmulo de gente por el fondo. Y ahí va. Aproximándose. Vamos a ver Lethal Dark. Está solo como punta de lanza contra cinco tíos, eh. Solo. Vemos que cruza. Wave no la ha visto. Lethal no te pares. Si Lethal se para, cae. Ahí va Scorpio. Le tira a Lethal. Lethal se salva de milagro. Lethal se ha salvado de milagro. Perfecto. Pero el punto lo va a tomar el 82. Lethal derriba a Scorpio. Creo que se amaba. Ahí queda dentro Terminator y Pacan. Vamos a ver cómo está. Ahí viene Isengard. Viene Ironfor, viene Niken. Vamos a ir Lethal. Lethal se está curando. Enfrentamiento muy duro. Muy buen inicio. Muy buen inicio, eh. Muy buen inicio. Seguramente el 82 espera una defensa como la que tuvieron contra la 1 AD. Vamos dentro. Isengard aguanta. Vale, tenemos apoyo de un tanque. Un Sherman que ya han marcado. Ya han marcado. Vamos a ir Lethal. Vamos a ir Lethal aguantando. Tomando punto. Vamos a ver cómo van. Va tomando punto la 501. Va tomando punto la 501. Algo que es impresionante. Niken a caír. Necesita más apoyo. Alfred cae. Muy, 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 muy dificultoso. Muy, muy precipitado el entrar solo con un hombre. Pero sin embargo lo ha logrado. Pese a tener ahí un Sherman que yo creo que es muy necesario que ya haya algún tanque contra él. Mira la cantidad de gente. Espectacular. Espectacular la cantidad de gente. Vamos a ver un poquito. Vision aérea. La artillería a tope. La artillería va a tope. Vamos a verlo así un poquito desde lejos. Impresionante lo que están haciendo. Impresionante. Vale, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal funciona. Mucha artillería. Ahora mismo el punto lo van a tomar los 82. Pero hay suficiente gente de la 501 como para hacer un contraataque. Está perdiendo capilla la 501. La 501 está perdiendo la capilla y la están tomando mucho fuego. Mucho fuego muy agresivos. Como pega. Como pega la 501 está siendo rodeada. Vemos que toda esta parte está Fomare. Y que ahora mismo Sergio, Black Eyes, Mr. Ninguno y Endika son pie de cabeza. Vamos a ver. Endika ha caído, antitanque. Todavía tenemos al Mr. Ninguno. Vemos que tienen como misión derribar ese tanque. Ya haría falta empezar ya a meter tanques. Aquí tenemos un Pantera que no sabemos por qué. Mira, 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 mira. Muy buena, muy buena. Se ha bajado tiempo el tripulante, el comandante. Se ha bajado tiempo. Pero tiene un Sherman por la izquierda. Le pilla, lo revienta. Lo ha pillado boca arriba. Ahí tenemos a Alfred. Madre mía. Es una oleada. Lo que está pasando es una oleada. Vamos a ver cómo va respondiendo la 501. Pero vamos, ahora mismo se está encontrando un frente muy amplio. Pese a que la 501 había llegado primero. Capilla todavía estaba en lucha. Empieza a conquistar el 82. Empieza a conquistar el 82. Bueno, el Gran Crick tiene tres Garrisons. Lo cual es bueno. Y hay una resistencia, un cúmulo. Pero ya falta un Garrison oculto para poder empezar a salir y hacer frente a la iglesia. El primer tanque, realmente no sé quién eran. Han caído muy rápido. Vamos a revisar las squads. Vemos que el 82 tiene squad de... Tiene dos blindados con dos. Tiene aquí un squad con... Ah, bueno, sin chon. Vale, sin problema ninguno. Vale, excepto Mike. Que seguramente se vaya a encargar de lograr quitar Garrison. Lo demás va ahí a tope. Vamos a quedar en Cannon, Iron Force contra Wave. Wave no saben que están ahí. Wave estará preparando seguramente. Es un sniper. Los puede pillar por la espalda. No sé qué ha hecho. No sé lo que ha tirado exactamente. No lo ha pillado de milagro. No lo ha pillado de milagro. Pero los habrá poteado. Bannikainen contra On-One. Iron Force dispara un poquito ahí a bulto. No está mal. Mira, Wave se está haciendo. Wave se puede hacer a Garthor y a Hester. Garthor ha sido pillado. WN71 en el norte. Ya ha sido pillado por la 82. Aquí vamos a Serpole. A Orujo. Luchando contra ese Sherman. Que más vale que pronto le den coordenadas a Lois. Para que con la artillería se lo quiten. Mira, Terminator. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se acerca al Riachuelo? Quedan 10 minutos para que todo esto aparezca ya en Twitch y comenzéis a ver. A la artillería con un Modalois. Piden artillería. Vemos un cúmulo. Vemos resistencias y vemos a Chotera. Chotera está flanqueando. Pero no está descompensado. Acaban de abrir. Acaban de abrir. Vamos a analizar. Vamos a analizar bien. Vemos a la 501. Abriendo frente. Muy bien. Han abierto este frente. Que era muy importante abrirlo para que el 82 no se metiera por allí. Ahora mismo están así en arco. Y la batalla ahora mismo debería concentrarse aquí. Y esto debería ser rellenado por uno de los dos bandos. Para poder mantener el punto de la capilla. Que está siendo totalmente asediado. Y vemos a Sergio. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete en la trinchera? A Granadas. Ese buen humo de Alois. Muy importante. Sergio cae. Toma en el Riachuelo. Falta gente en el Riachuelo. El 82 se está aventurando por detrás. Pero ahí tenemos a Alfred. Ahí tenemos a otros squad leaders que atacan perfectamente para abrir ese frente. Que no debe ser cerrado por el 82. No debe dejarle el 501 que lo cierra el 82 para poder pasar. Este es un punto de inflexión. Este Riachuelo parece tonto. Pero es así. Ahí tenemos a DNE. Y parece que ha caído mucho la masa compacta. Mira, Serpole. Serpole. Piazcipio no le da. Terminito se le va a aproximar por la derecha. Ahí lo he visto. Qué bueno ese tiro. Ese tiro inhuman reactions ahora mismo. Inhuman reactions de Serpole. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Muy bien. Ahora después en un rato veremos a Lethal una vez que ya está de entrada a la partida. Vemos a Endika, a PCC, como han abierto poco a poco. Ese Sherman, ese Sherman, ese diablo Sherman está haciendole la vida imposible. Este diablo le está haciendo la vida imposible. Mirad cómo apunta. Yo creo que ahora mismo está disparando contra Doviculus. Va contra la infantería. Y estoy escuchando otro cañón. Otro blindado. Es muy importante los blindados aquí. Haría falta que la 501 respondiera con más blindados. Y vemos que Legrand Creek, que es su única salida. Vemos que Capilla, por ahora, la toma totalmente al 82. Y vemos que aquí hay resistencia. Ya vemos a un squad leader, a Mund. En el que hemos avisado que era un squad que iba solo. Ya lo estamos viendo en la retaguardia seguramente. Bueno, ha puesto un OPI. Vamos a estar pendientes de este OPI. Porque posiblemente ahora el Mund. Si no me equivoco. Mira, Mund acaba de ser reforzado. O sea, sí que han hecho la de los OPIs por la espalda. Esta estrategia consiste en que un squad leader en solitario va con su OPI. Y lo coloca en retaguardia. Y entonces los soldados se meten en esa escuadra. Y pueden respawnear en ese OPI. Y sinceramente creo que es algo que debería ser sancionable. No me parece para nada limpio. Y por ahora el único punto azul que se mantiene vivo es Newbord. Vamos a ver a Newbord. Vamos a ver a Newbord. Vamos a ver su combate. Vamos a ver Newbord. Está resistiendo poco a poco. Cualquier baja buena. Recibe fuego. Newbord recibe fuego. Y está solo. Se lo acerca Scorpio. Le sube a Newbord. Y Newbord lo ha pillado muy bien. Newbord. Vamos a ver. Ese punto. Ese punto Newbord de la pequeña resistencia. Algo que puede hacer que los desestabilice. Acaba de salir detrás. Pues la escuadra que hemos dicho. Que ha utilizado el sistema de un OPI. Para poder atacar por la retaguardia. Y vemos que Legrand Creek. Empieza a ser medianamente atacado. Pero no en masa. Yo no me desanimaría por la 501. Aunque ha sido un ataque muy fuerte. Ha sido un combate muy fuerte en el centro. Muy fuerte en el centro. Y sinceramente. No me parece. No me parece un. No me parece un ataque. Que digamos que. Que haya sido en vano. Que la 501 lo haya perdido rápido. Ha sido una batalla muy fuerte. Aparte recordamos que ha llegado un camión de suministros. Y un blindado contra la iglesia. Mientras que estaba únicamente Lethal. Dar. A poner un OPI. Vamos a ver. Como se sigue manejando la partida. Vamos a ver aquí a Terminator en punta. Newbord ha caído ahí. En el pueblo. Aquí tenemos a Terminator contra el mundo. No ve a Ultra. Vamos a ver. Chotera. Chotera por la retaguardia. Vamos a vigilar a Chotera. Vamos a verlo. A ver si puede hacer alguna baja. Tiene delante a Jem. Delante a Jem. Chotera contra Jem. Disparos otra vez. De los arbustos. Nada extraño. Y bueno. Vemos que caen. Más suministros para la 501. A ver si pueden adelantar algún Garrison de ataque. Pero vemos una defensa. Muy frontal. Vamos a ver desde arriba. Porque sinceramente pinta muy mal este ataque para la 501. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Aquí tendríamos la 501 englobada. Un pequeño segmento por aquí. En cambio la 82 está atacando desde Capilla. Y ha puesto un OPI en retaguardia. Que sinceramente a mi es algo que no me parece Leggit. Esa utilización tan arcade de un juego competitivo. Pero bueno. Para gustos colores. Para gustos colores. Vamos a revisar. Vemos que en Capilla seguramente parece que no están fortificando. Algo que me parece. Bueno aquí vemos ingeniero. Un ingeniero. Pero no parece que estén fortificando apenas. Se va a centrar todo en la batalla. Creo que es una guerra relámpago la que intenta hacer el 82. Que se está aproximando a Rue de la Guerre. Se está aproximando a Rue de la Guerre. Y creo que no se están dando cuenta. Que la retaguardia está cayendo. No hay un frente ahora mismo consolidado en la 501. Y ya van a entrar a Rue de la Guerre. O sea Legrand Creek. Perdón. Van a entrar en Legrand Creek. Y puede ser que se pongan lizas muy poquito tiempo. Vemos que tienen un frente muy estabilizado. Pero no muchos Garrisons. Vamos a ver. Un Straffel. Vamos a ver. Garto. Garto ha puesto mina. Bombardeo enemigo sobre Legrand Creek. Bombardeo enemigo sobre Legrand Creek. Vamos a apartarnos un poquito por el bien de nuestro procesador. Vemos que hay un frente. Lethal Iron 4 Asian Guard. Que va a estar intentando abrirlo. Franco junto a Ultimate Jackers. Pero no parece que está siendo muy efectivo. Pero es lo suficiente como para que New Border y los FST flanquen. Intenté quitar esta. Mira esto sería muy bueno. Vamos a ver. APC. APCC. No sé si esta gente seguramente se le haya activado a alguno. O pillo estén de búsqueda. Vamos a ver. Esperger los ha visto. Pero no les ha disparado a New Border. Vamos a ver. Vamos hacia Ultimate. Ultimate acaba de reventar ahí a Harbin Hill. Y a Beagle delante. Vamos Ultimate. Vamos Ultimate. Va chequeando poco a poco. Recibe fuego de lo que parece ser un blindado. Ha quitado un OPI. Ha quitado un OPI. Muy buena Ultimate. Ha quitado un OPI. Se están escuchando. Pigs le va por la derecha y cae Ultimate. Vamos a ver Kers que está aquí. Ya nos vamos al punto. Vamos. Irán Krik está siendo ahora mismo reconquistada por la 501. Vamos a ver Kers. Muy buena Kers. Ahí tenemos a Ultra. Vemos a APC que está entrando. Todavía quedan los dos activos que están dentro de Win 71. Acaba de caer PCC. Y vamos a New Border. Antes resistiendo la casa cerca de la capilla. Siendo el último moicano. Ha caído New Border. Pájaro Bill se queda en la retaguardia junto a Endika. Pero bueno. Sigue teniendo los dos activos aquí. Vamos a ver cómo se está llevando la cosa en Le Grand Krik. Vemos que el 82 está dentro de Le Grand Krik. Vemos que el 82 ha cedido a Le Grand Krik. Y hay una gran masa de la 501 que se acerca al punto. Vamos para allá. Parece ser que ha habido un problema con la retransmisión de Lethal. Vale. Cae Sergio. Cae Kruyaki. Vamos a ver MTS. MTS con la MG. Debería. Debería. O utiliza más munición MTS. Debería utilizar más munición. Vamos. Vemos que la paga el Führer. Y vemos que... Bueno. Que ha un bombardeo. Seguramente de Hinokuro. Aquí está Hinokuro. Vamos a dejar... Vamos a dejarnos un poquito. Pero esto puede hacer que la 501 retome Le Grand Krik. Vamos. Aquí vemos a Pájaro Bill. Y de nuevo enfrentamiento. Black Eyes. Black Eyes. No se da cuenta que por la derecha le viene un grueso. Viene un grueso. Chapotear nunca es la solución. Mala idea. Mindwaring le ve. Mindwaring le ve. Y le dispara por debajo del puente. Vemos a Dios. Vale. El 82 vuelve a estar dentro. El bombardeo de Hinokuro ha eliminado a alguno. Pero no ha sido suficiente. Esto es un punto de inflexión totalmente. La caída de este punto puede ser decisiva para la partida. Sería una partida muy corta. Sinceramente no se lo merecería la 501 después de todo lo que ha hecho. Está siendo bombardeado el Garrison. De la 501. Opi. Pero bueno. Vemos que Le Grand Krik ya está siendo capturada por la 82. Mamut Radar sería el siguiente en caer. Tendría que adentrarse allí. No hay Garrison. No hay Garrison. Vemos que Le Grand Krik va cayendo muy rápido. Va cayendo muy rápido. No hay ningún Garrison de salvamento. No hay nadie que haya puesto un Garrison en Mamut. Vemos que ahí van notificando un destacamento enemigo según Alfred. Vemos que es cierto que están atacando Le Grand Krik por la espalda. Aquí van a quitar ese Opi. Joel se lo va a encontrar de cara. Una pena. Esa bar. Vamos a Isengar. Vamos Isengar. Revienta ese tanque. Dispara Isengar. Acaba de reventar un compañero Isengar. Dispara el Sherman que va a culo. Y dispara a bloque. La 501 totalmente arrinconada. Arrinconada totalmente. La 82. Va a tomar Le Grand Krik en unos segundos. Una pena que haya caído tan pronto. Una pena que haya caído tan pronto. Parece la 116. Vemos ahí el Sherman. Ha sido indudable el uso del Sherman en esta partida por la 82. Pero vemos que Kers de Arginokuro están apareciendo. Puede ser que Le Grand Krik sea tomada de nuevo en muy pocos minutos. Pero bueno. Vemos que ahí en el HQ ya empiezan a atacar dos squad leaders. Empiezan a atacar Mamut. Ahí vemos a Lethal. A Joel. Pero bueno. Vamos a centrarnos en Le Grand Krik. Ahora mismo donde está la batalla principal. Mister Ninguno. Mister Ninguno ha acabado con el tanque. Algo que dará un pequeño respiro. Chotera. Acaba eliminada Terminator. Vamos a Mister Ninguno. Mister Ninguno le da la espalda a la move. Mister Ninguno lo ha visto. Es imposible luchar contra una VAR con una MP40. Vale. Aquí tenemos a... A Mav. Que va contra este tanque. Tanque disparando un poquito a los suyos. Zenic en busca de Mav. De ese antitanque. Un poco desbandada. Ahora todo el mundo centrado en Mamut Radar. Ya son dos puntos los que habría que recuperar. Queda una hora. Vemos que la 82. Ha tomado unos puntos muy esenciales. Una pequeña resistencia aquí de Hinokuro. Que es que van a intentar tomar de Gran Krik. Vamos a ver la caída de suministros. Vamos a ver el refuerzo. Primeras batallas. Vamos a ver. Sergio. Con On One a la izquierda. No se ha dado ni cuenta. No se ha dado ni cuenta. Sergio a por todo. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Sergio. Muy buena. Mira al suelo Sergio. Mira al suelo Sergio. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Qué diantres es esto. Qué diantres es esto. Qué diantres es esto. Qué diantres es esto. Porque nadie se ha dado cuenta. Sergio por favor. Echa la vista. Que lo vas a ver en el suelo. Yo creo que Zander lo ha visto antes. Sergio va hacia adelante. Está intentando quitar Opis. Y aquí se ha dejado un hombre tirado. Ahí tenemos a Ico. Ico cae. Cae McQuell. Está luchando por Mamut. Y en cambio Le Grand Creek. Sigue un pequeño frente. De Hester. Hose. Jose. Ginokuro. IPC. Por aquí Skor. Que está luchando contra Jem. Alois. Pisciferro desde la HQ. Vemos un blindado de la 501. Acercarnos a Mamut. No deberían dar lugar a que se creara un frente. No deberían dar lugar a que se creara un frente. La 501 debería ampliarse un poquito más. Y empezar a atacar Le Grand Creek. Vamos a ver. Noobor. Vale. Indica. Esto parece ser que está limpio de Opis. Ahí queda un tal Captain. Manguering. Y nadie lo está espoteando. Vale. Lo acaban de pillar. Herido. Cae. Muy bien. Porro. Aquí vemos que tenemos unos sniper. Y vemos que está totalmente campeado. El HQ central de la 81 está totalmente campeando. Vemos una práctica que a lo mejor en competición es un poco así. Vamos a ver a Ultimate de cerca. Vamos a ver. Esperger. ¿Qué hay? Esperger. Bueno. Serpole se va a encontrar de cara a contra. Muy bien. Muy bien. Vemos que viene un grueso por detrás de los arbustos que no pueden ser espoteados. Nosotros lo vemos porque somos dios ahora mismo. Serpole tirado en el suelo. Haciendo uso de la STG 44. Hay Ultimate cubriendo. Disparando para hacer su presión. Serpole no creo que es a buena posición. Nubor de nuevo cae. Una pena. Este flanco sería perfecto para cubrir el paso. Vemos que Serpole se abalanza sobre ellos. Temerario pero puede ser que eficaz si tiras una granada. Serpole se encuentra la STG fuera. Aquí ha tirado. Esperger. Las Lisslis por la izquierda. Capital por la izquierda. Capital cae. Vamos. Serpole avanza hacia On-One. Una granada ahí. Sería espectacular. Muy buena. Parece que le leo la mente. O él me la lee a mí. Vamos. Serpole. Cuidado por la izquierda. Se cubre. Mirando para hacia la derecha. Seguramente Ultimate y Mr. Ninguno le cubren por la izquierda. Ahí va Serpole. Serpole no hagas pasos. Que no se te escuche. Esos disparos a través de los arbustos a Serpole no le molestan. No le influyen para nada. No le influye para nada. Nada. Entramos aquí. Perdón que estaba respondiendo una cosa en el chat. Mammoth. Y la gran cric. Pues es totalmente tomada por la 82 y casi dejada a la mano de Dios para atacar el último punto de Mammoth. Donde la 501 se está haciendo fuerte. No importa si no ganáis chicos. Lo importante es que nos deis un buen espectáculo. Estamos orgullosos de vosotros. Igualmente al igual que de Bastardo por representarnos en la Gran Half Cup. Ya estoy el win. Ya estoy medianamente bueno. Podemos ir muy bien colocado esta defensa. Y vemos que el 82 prosigue con el campeo en el HQ. De nuevo volvemos a Serpole y a Orujo. Están luchando contra el Axil. La granada acaba de reventar a Serpole. Esa granada que creo que es de Orujo ha reventado. Vemos como Orujo no ve que tiene ahí a Escipio. Escipio perdón. Escipio. Bueno me da igual decir mal sus nombres. No son los nuestros. Vamos Sergio para adelante. Muy buen. Volvemos al blindado. Blindados en el HQ. Blindados en el HQ. Vemos que Zenit, Duke y Shannon vuelven a la retaguardia. Pero son al... Uy casi ha dado en terreno. Ha dado en terreno. Yo metería el culo para adentro. Me parece un poco así así en competición. Vale que es el último punto pero... Vale. Vemos que de nuevo el grueso que estaban cubriendo. Serpole. Vuelven activos. Serpole y Iko atacan por otro lado. Al terminar la partida. Sea para bien o para mal. Vamos a tener una pequeña entrevista con Hiko. Vamos a Nikanen. Kiriyuko. Kirokuyo perdón. Muy buena Nikanen ahí. Hay que cubrir ese Gary. Es un importante. Pero por ahora en Mammoth. Nada. Bueno ha muerto Joel. Pero entendemos que hay algún sniper fijado en el techo de Mammoth. Es normal. Y... Vemos que Lethal ha... Me gustaría enseñaros el pop de Lethal. El problema es que Lethal ha puesto mal la retransmisión con delay. Y ahora mismo todavía está con el entrenamiento. Es una pena. Es una pena. Pero... Bueno vamos a ver ahora. Luego veremos a ver si se... Se puede hablar un segundo con él. Pero vamos. No creo porque ya... Tiene que estar muy arrinconado. Aquí lo tenemos a Lethal. Y está tan centrado en la partida que no ha configurado conmigo. Entonces va con un delay diferente al mío. Ahí vemos que ha caído Lethal. Por la espalda. Hombre sin casco. Mund. Un grueso de ataque con un Sherman. Vamos ahí MTS y Mr. Ninguno. Vamos Mr. Ninguno. Vamos. Aguanta todo lo posible. Puede ser que le pase por la cabeza a Mr. Ninguno. Si no se da cuenta que va. Yo creo que este muro no para el Sherman. Yo creo que el muro no para el Sherman. Cuidado con el atropello de Mr. Ninguno. Esos muros falsos. Muy bien Mr. Ninguno. Va a reventar MTS. Ha reventado MTS pero todo sea por la causa. Vamos Mr. Ninguno para adelante. Vamos. Mr. Ninguno. Muy bien. Muy bien reventando este tanque. Tenemos que una defensa muy consolidada. Espero que no dejen. Que no dejen al 82 entrar. Si crean ningún frente estable. Vemos que ahí Serpo le está con lo suyo. Voy a escribirle a Lethal. Para decirle. Oye Lethal. No has puesto. Has puesto un delay. Diferente. Y. No. Te puedo sacar. Si no. Me muestras. Por Discord. Discord en tiempo real. Por lo menos unos minutos. Que veamos a Lethal ahí en la quinita dándolo todo. Vamos a ir. Intentarnos más a la partida. Vamos a encontrar. Aquí a Serpo le. Muy buena partida la de Serpo le. Aquí tenemos bombardeo de humo. A Garzo. Es una pena que no se haya activado así. La 501. Antes ahí vemos de Beard. Sniper como siempre. Perdón. Me ha atorado. Beard ha sido pillado por Detrox. Lo habrá escuchado. Porque realmente. Ha ido un poco como un caballo. Mirad que frente. Mirad que frente. Establecido. Mirad que frente establecido. Vamos a ver a Sergio. Y vamos a Terminator. Que está muy parado. No sabemos lo que está haciendo. Pero sin duda. Si está atento. Estará escuchando los disparos. Si los está escuchando. Lo va a buscar por el camino. Y como lo encuentra en la tangente. Lo está buscando. Terminator. A Sergio. Ha caído Sergio. Sergio. Ahí queda todavía Sergio. El líder actual de la 501. Que mata a Terminator. Muy bien. Cuidado Viculus. Score. Contra el tanque. Muy buena esa artillería con humo. Acaban de eliminar a un antitanque. Que acompañaba al Sherman. Es hora de reventarlo. Score. Es hora de reventarlo. Coge posición. Cuidado Viculus. Buen impacto. Cae Score. Le está poniendo una mina a Garthor. Le está poniendo una mina a Garthor. Creo. Cae. No sé si le ha puesto una mina. Sería todo un detalle. Ha sido un disparo de Sherman. Se ha librado de milagro este Sherman. Muy buena batalla. Sinceramente. Hay que decirlo. Y posiblemente vayan a colocar ahí. No sé. Esta marca. Esa marca de Garrison. Aquí si vemos. Agente por el HQ. Ojo a este tal Fingus. Que es un antitanque. Campando en el HQ. Aquí tenemos a Herpollo y Sergio. Seguramente Orujo también lo vaya a buscar. Vale. Ese tío está en busca y capture. No creo que vaya a durar mucho. Y se establece frente del 82. En arrinconada. Vamos a ver. Voy a chequear un segundo el Discord. Para ver si Lethal está retransmitiendo. No creo que tenga tiempo. Tampoco voy a abusar de decirle. Oye retransmite. Retransmítenos. Vayan a tener tanto delay. Entre nosotros. Pero bueno. No pasa nada. Ahora lo pondremos. A ver que Fingus está buscándolo por la espalda. Habría que buscar cualquier opi. La 501 se va a centrar tanto en ese hombre. Que posiblemente vayan a perder la noción del ataque. Aquí vemos a este tal Fingus. Se calvazoca. El pollo se ha colocado. Seguramente el pollo lo pille. Ha quitado el opi. El pollo ha quitado el opi. Perfecto. Ahora este hombre solo tiene que morir. Que es lo único que debería hacer durante toda la partida. Esos movimientos tan poco legales en competición. Son un poco deplorables. Hay que ser más fair play señores. Vemos que hay pequeños núcleos. Vamos a ver este núcleo que lo desconocía. Yo lo desconocía. Vamos ahí a Chotera. A Pisciferro. Están atacando totalmente. Están atacando. Un buen ataque señores. Un buen ataque del Grand Creek. Parece una locura pero no la es. Ahí vemos que hay un Sherman. Ahí vemos a Escipio que va contra Pisciferro. Vamos cógele la línea. Si le coge la línea. Un disparo del Sherman. Pisciferro sigue vivo. Sal de ahí. Muy bien. Te va a escuchar el chapoteo. Y lo pilla Pisciferro. Una pena. Este ataque tiene buena pinta. Pero ese Sherman ha llegado a tiempo. Y puede ser que nuble. Las posibilidades ahí indica. Indica que ha eliminado a un campero que había en el ala del avión. Porque todo lo que está haciendo el 82. Es de casuals. Es de casuals. Excepto ganar. Vamos a ir a Mr. Ninguno. Seguimos el Sherman en el puente. Contra Mr. Ninguno. Mr. Ninguno seguramente le esté buscando el sitio. Es un falso Sherman este. Muy buena. Mr. Ninguno ahí eliminando. Es un Sherman que está más atrás y ahora va a coger. Aquí han puesto una estación de reparación. Increíble. Increíble. Esa. Apuntarosla. Han hecho un buen frente cuadrado. Y vamos a verle gran clic cómo va. Vamos a verle gran clic. Esta es la posición ahora mismo. Esta es la visual ahora mismo. Vamos a ver. Vamos a ver esta batalla. Vamos a ver esta batalla. Vamos a dejar aquí aletal un rato. Vale. Iban a desmantelar Xenon. Ultimate. Y porri van a desmantelar un Garrison. Ahí está Duke. Vamos Duke. Nuestro veterano Duke. Muy bien Duke. Por lo menos uno ha caído. Te queremos Duke. Grande entre los grandes. Y un ataque que yo creo que el 82 no se estaba esperando. Los blindados están siendo... Vamos. Voy a revisaros en un segundo cuántas escuadras tiene la 82 de blindado. Pero le gran clic ahora mismo asediado por blindados. Ha caído aquí un camión. Caen suplais. Caen suplais americanos. Tenemos en Dika. A Nubord. Muy cerca el OPI. De Rood. Luchan. Seguramente Nubord lo ha visto. Seguramente Nubord lo ha visto. Muy buena Nubord. Muy buena. Ese gran Nubord. Recuerdo. Punto de lanza al principio. Y seguimos teniendo camperos en el HQ. Y un frente estable. Y 55 minutos todavía se puede hacer todo. Aunque parezca una locura todavía se puede hacer todo. Vamos a ver a Rex, a Alfred. Otra capital. Y Dishos. Dishix. Que hay Alfred. Rex se está curando. No lo ha visto. Buen tiro de car. Buen tiro de car. Vamos a ver capital. Hola. Hola. Señores. Cojan este Nick. Este hombre acaba de hacer algo muy extraño. Ese tiro ha sido muy extraño. Ese tiro ha sido muy extraño. Muchísimas gracias Potaje por esa suscripción. Bombardé. Voy a apartarme un poquito. Bombardé en Mammoth puede hacer mucho daño. Ese disparo ha sido muy difícil. Vamos a ver el ataque a la Grand Creek. Sigue residual, pero sigue fuerte. Aquí tenemos a Hinokuro. Nuestro grande entre los grandes. Se acerca por detrás Jimmy Hammer. Hinokuro no se da ni cuenta que por detrás lo lleva. No se da ni cuenta. Jimmy Hammer lo va a pillar por detrás con una ametralladora fija. Y le dispara a Hinokuro por detrás. La muerte de Hinokuro en televisión. Y... Enacho. El murciano. Streamings. Como que el 82 vuelve a hacer frente. Aquí tenemos una gran resistencia. Sinceramente la partida cabe como acabe. Me está gustando mucho. Excepto por este tal Capital que ha hecho una cosa bastante extraña grabada en directo. Y el Sermon avanza. Tienen un Garrison aquí. Tienen un Garrison aquí. Eso tiene que ser eliminado. Mister ninguno. Una mina acaba de reventar. Una mina acaba de reventar. Acaba de reventar. Acaba de hacer muchísimo daño ese Sherman. Por favor, atáscate contra ese Garrison. Llega los refuerzos. Aquí tenemos otro antitanque. Muy buena esa mina. Muy buena esa mina. ¿Qué ocurre aquí? Mamut enliza. Mamut enliza. Se está la cosa complicando. Se está abriendo este frente que parecía compacto. Se están quitando Opis. Black Ice no se está dando ni cuenta del Sherman delante de Sergio. El Sherman delante de Sergio. Ningún antitanque. Ningún antitanque. Ahora mismo como para destruir este Sherman que va a hacer la vida imposible al último punto de la 501. Pero Mamut sigue. Mamut sigue. Y la lucha sigue. Vamos. Vemos que este patio que antes estaba controlado por Rex, por Alfred, por Mister ninguno, por Joel. Está ahora mismo siendo habilitado porque tienen ahí un Garrison de ataque. Ahora mismo están sileando. Brutal, eh, el ataque. Brutal. Y vemos que hay un Sherman al menos. Un Sherman al menos. Y ninguno, ninguno de los blindados de la 501 está ahora mismo en activo. Sergio a la derecha. Cae. Pues J-Kill. Y este tipo de hombres en el último punto es un peligro muy grande. La lucha parece que está ya en el patio de Mamut. Está ahora mismo en el patio de Mamut. Siento no haber os dado antes una vista de Lethal Dark, pero ya os digo, llevábamos un delay muy grande. Y entonces, pues, bueno, para que veáis ahora mismo el fondo. No sé por qué se mueve tanto esto. Se amplía un frente por dos laterales. Vamos a inspeccionar un poquito. Bueno, tenemos a la 501 resistiendo aquí como puede una pequeña resistencia allí. Y aquí había otra pequeña resistencia y la 82 ataca por dos direcciones. Y un bombardeo ahora podría ser totalmente letal para la partida, para la 501. Vemos que Le Grand Krik está siendo recuperado. Le Grand Krik está siendo recuperado. Pero nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. A ver si aguanta en Mamut. Pero Le Grand Krik está siendo ahora mismo tomada, eh. Le Grand Krik está siendo tomada. Le Grand Krik está siendo tomada a 51 minutos. Ya tendría que estar alguien corriendo hacia Capilla para poder quitar cualquier Garrison. Espectacular. Si llega la 501 a recuperar Le Grand Krik. Sería una hazaña. Sería una partidaza. El uso de antitanques contra la artillería. Vemos que Alfred está aguantando. Res, G, K, impresionante resistencia. Ha resistido un poquito. 501, 82, imbatible. El 82 está imbatible. Mamut está en liza. Le Grand Krik. Le Grand Krik está siendo de nuevo tomada por el 82. Ahora mismo en batalla. Mamut debe resistir. Mamut debe resistir. Vemos que la lucha es close quarters. Aquí hace falta más gente de la 501 que no puede llegar ni siquiera a Mamut. Vemos que Ankle Surple está ahí vendándose. Es tanto lo que están lanzando que la propia Admin Cam está ahora mismo sufriendo. Vemos que aquí hay dos soldados a menos de 5 metros entre ellos. José no sabe que delante tiene una persona. José, reaccione. Vamos a José apuntando. Vamos a José apuntando. No se da cuenta que lo tiene aquí, José. José lo tiene a unos metros y no se está dando cuenta. Mirad la distancia. José, reaccione. No sabemos qué está haciendo José. Sinceramente esto creo que resumiría un poco la situación. Y a José ahora lo ha visto. Señores, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, Mamut está cayendo a manos del 82. El desastre va llegando. Le Grand Kree que está siendo tomada. La 501 creo que acaba de jugársela todo a una. No sé muy bien cómo catalogar esto. Ha caído por mí de ninguno otro Sherman. Hay dos Sherman en Mamu. Dos Sherman en Mamu. Y todo esto está en la 501 que está en liza. Y eso es un problema. Porque capturarían antes Mamu Radar. Sería una pérdida. Bastante dañina. Y yo creo. Y a vecino no entra en liza. Señores, esto es el final. Esto está siendo el final. Esto está siendo el final de la partida. Mamut cae. Le Grand Kree no está siendo capturado. La 501 se encuentra ahora mismo en un limbo. En un limbo ahora mismo. Se encuentra ahora mismo en un limbo. Vemos la situación que está siendo muy dura. Y derrota para la 501. Esto significa que la 501 ahora mismo sería cuartos de la Liga Greyhound Cup. En la 82 AD sería tercera de la Liga. La 501. O sea, si España queda fuera del podio. Y ahora voy a dar mi opinión sobre las partidas. Y ahora después, en unos minutos, hablaremos con Gico. Voy a dejar aquí la personal view. Ah, bueno, no. Perdón. Perdón. Ha cortado Lethal. Perdón. Y bueno, vamos a hacer la valoración. Vamos a hacer la valoración. No me gusta coger estos puntos porque estos puntos, evidentemente, no son míos. No me gusta cogerlos. Vamos, antes de nada. Vamos a preparar todo un poquito para hacer la explicación esta que me mola a mí tanto hacer. Voy a poner esto fuera. Voy a poner esto fuera. Eso fuera. Y esto lo vamos a quitar así. Y esto lo vamos a quitar así. Lo vamos a dejar así. Bueno, es hora de la pagamenta. Hablemos de la 500. Perdón. Hablemos de la 501. Cosas buenas y cosas malas. Buenas. Bueno, vamos a decir que la 501 ha tenido mucha resistencia. Yo creo que la palabra resistencia. Lo malo es que se les ha activado tarde. Y vamos a decir también que los puntos de respawn, pese a que personalmente creo que había un poco el Garrison, creo que la rapidez de respuesta, cómo han activado las armas de defensa y ataque han estado bien. Malo. Yo creo que ha habido un poco desorganización en defensa o que había poca gente en defensa. Pero bueno, también es verdad que conocían al 82, sabían que iban a ser muy agresivos. Pese a que en la batalla que tuvieron de Le Grand Creek, pues pudieron acechar, a parar contra ellos. Y quieras que no, pues eso les ha dado un mella. Pero bueno, vamos a dejar la 501 porque ahora vamos a hablar con Hiko a ver sus impresiones. Y vamos a pasar a hablar de la 82. Cosas buenas del 82 y cosas malas del 82. Buena. El ataque. Ha sido increíble. Los blindados han sido decisivos. O sea, los blindados han sido increíblemente decisivos en esta partida. O sea, increíblemente decisivos. Y también la creación de garrisons de ataque muy puntera en sitios que incluso a mí me parece un poco locura. Pero bueno, ahí los dejamos y los marcamos. Cosas malas. Muy poco fair play. Muy, muy poco. Muy, muy poco, señores. Muy poco. Sinceramente, no me esperaba un juego fair play como tal, a ser algo de una final. Pero me esperaba otra cosa de la 82. Muy poco fair play, repito. Esto para mí es lo más importante. Muy poco fair play. El campeo de un HQ innecesario. Recordamos que Mamut ha caído, el HQ de Mamut ha caído 5 minutos antes. ¿Por qué estás atacando dos HQs más para abajo? Me parece un poquillo guarro. Vale que sea el último punto, pero estás en competitivo un poco de fair play. Y eso es todo. Voy a hablar con Hiko. Voy a llamar a Hiko. Vamos a llamar a Hiko. Vamos a ver. Vamos a ver si contactamos con él. Buenas. Buenas, Hiko. ¿Qué ha pasado, Hiko? Bueno, ya se ha visto. Hemos empezado más o menos bien. Los planes que hemos empezado han salido al principio de una manera efectiva. Hemos pegado un bajón al final en el punto del medio. Y bueno, pues eso ya se ha visto. Nos han echado atrás. Yo, por ejemplo, en mi punto de vista en la partida ahí, creo que hemos cometido un error de ir todos por la carretera sin entrar más, como decirlo, por las líneas enemigas y quitando varias fuentes de la exponencia enemiga, que es lo que igual habría podido ser determinante más en el punto del centro. Y por lo demás, el punto del centro lo han jugado mejor. Lo han jugado mejor. No hay mucho más que decir. Los tanques ellos han hecho un papel perfecto. Han pasado prácticamente por detrás de nuestras líneas y nos han pasado. ¿Qué ha pasado con los tanques de la 501 que han estado ausentes? Sí. Bueno, a ver. No es... A ver, hay días para todo. En este día se ha visto que han sido superiores. Lo que no puede ser también es... Por ejemplo, podemos decir, sí, los tanques eran inexistentes, pero ¿cómo puede ser que tardemos tanto en detectar un tanque que se ha pasado detrás de nuestras líneas y que ha reventado la mitad de los spawns y la mitad de nuestros tanques? Te refieres al que estaba llegando por el norte, ¿verdad? Sí. Un reconocimiento, creo que era algo ligero. Sí, yo no entiendo esas cosas. Pero bueno, a ver, que es como todo. O sea, había gente, pues no hay gente nerviosa. Las cosas como están, había gente muy nerviosa. Gente que, pues ya es el primer evento porque hemos tenido... Hoy hemos tenido mucha gente de los que suelen jugar que no ha estado. No es excusa, no es excusa. Pero también quiero decir que se ha notado porque hemos tenido que hacer cambios de última hora que no son los habituales. Y pues eso se ha notado mucho, sobre todo. Por ejemplo, en defensa, como habéis visto, nos han volatilizado. O sea, es que nos han volatilizado. No nos ha dado tiempo a construir las defensas como de alestar. Un bombín run nos ha reventado todo de golpe. También nos ha influido mucho que, si te has fijado, había una descoordinación total. Una descoordinación total en la defensa. Sí, pero luego en Mammoth habéis cerrado los frentes súper bien. Y, de hecho, habéis empezado un ataque que, al final, si llega a ser tres minutitos antes, podía haberos dado un respiro a 50 minutos del ataque. En eso estoy de acuerdo. Pero, o sea, igual desde fuera se ha visto una cosa, pero desde dentro, yo como escuela de defensa, desde dentro no había una organización que dijese que estamos jugando a motocicletas. No, 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 no. O sea, era todo muy lento. La gente no rotaba como de ir a rotar las posiciones. No puede ser que haya una posición predefinida con la escuadra y es que esa escuadra vuele en tres minutos y no la pueda recuperar o no haga algo para recuperar esa posición y que de una estocada te quiten esa posición. Ha sido muy frágil. ¿Puede ser que el hecho de que fuera una lucha por el tercer y cuarto puesto le haya influido la moral de la gente? Yo pienso que no es la lucha por el tercer y cuarto puesto. Yo pienso ya que el golpe de la 116, esto de... Bueno, ya me entiendes todo el salseo, vamos a decirlo así. Por cierto, te dejo patente, ¿vale? Te lo dejo que tú lo sepas. Hay un jugador al que me gustaría que cuando tuvieras oportunidad miraseis. Se llama Capital, creo que se llama. Ya lo veréis en el directo porque... Una en concreto, no le he echado mucha vista, pero hay una que me ha parecido un poco extraña, pero bueno, no es justificación ninguna para que haya ganado el 82. El 82 ha jugado muy bien, pero yo tengo que destacar, acabo de hacer la valoración de final que suelo hacer yo de las dos partes y me parece que el 82 ha sido muy poco limpia. Me parece que no han tenido fair play. Me parece que han hecho guarradas muy grandes, como por ejemplo... Los arbustos. Eso, atacar los HQ innecesariamente y muy temprano. No sé, spameo a los arbustos innecesarios. No sé, me ha parecido el campeo por detrás de los HQ. O sea, habéis tenido que coger una escuadra y media para buscar un tío en el HQ enemigo. Sí, bueno, a ver. Yo es que eso, sinceramente, ya no es que sea... Puede ser, como tú dices, menos limpio, ¿no? Pero al final es una posibilidad que el juego tiene y, bueno, el que la sabe utilizar, pues... Es que denota una diferencia muy gorda. Lo que sí que... Sabíamos, porque ya sabíamos que esta gente juega mucho con los setos, y es que lo sabíamos. Y lo que no entiendo es como, aun sabiendo esas cosas, podemos ir corriendo, que me ha pasado una situación, y salir de un garrison y, o sea, ir de frente, tener a la gente en un seto de frente, haciéndolo al campeón, al garrison, y que no lo vea nadie. A mí eso me... No es porque no lo vean, es porque sabéis que esta gente se pone en los setos. Tienes que mirar a zonas que sabes que te puede subir. Ahí, por ejemplo, se nota mucho la inexperiencia de la gente a la hora de utilizar ciertas posiciones. Si es como todo, la experiencia final y conociendo el mapa te da la victoria. Pues, bueno, en este caso, la superioridad ha sido abusiva. ¿Cuál crees que ha sido el fallo? ¿El fallo? Es que uno como tal es muy difícil decir. Yo pienso que ha habido muchísimos fallos. Pero, bueno, a ver. Obviamente, en todas las partidas hay fallos. En esta, por ejemplo, para mi gusto, el fallo principal ha sido que... Creo que nos hemos confiado en el centro, en ir al punto del centro, porque nos hemos confiado en el momento que hemos visto que capturábamos. Y en vez de cerrar esa zona, haciendo lo que te he dicho, esa pinza por la espalda, y cortarlos de pleno para que no pudieran reabastecir las tropas, yo pienso que ese ha sido el fallo principal. Porque a raíz de eso, toda la estrategia que tienes planteada en un punto, porque, bueno, los dos, ya lo sabes, nos centramos mucho en el punto neutral. Si en el punto neutral perdemos mucho. Eso es así, lo sabe todo el mundo y se ve. Porque si pierdes esa estrategia, nos cuesta mucho adaptarnos a las estrategias de los otros puntos. Nos cuesta muchísimo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Para mí me parece que el fallo garrafal es lo de siempre. Practicar una cosa, que es la conquista del punto central y no conseguirlo. El fallo garrafal es ese. Y a partir de ahí viene todo lo demás. ¿Crees que ha habido una falta de estudio de la 82 antes de jugar o la habéis estudiado bien? Yo creo que, a ver, los que querían... Es que esto es como todo. Ha habido una bajada de intensidad bastante alta. Yo, por ejemplo, en mi caso, sinceramente, desde que estoy trabajando todos los días, incluso sábado, pues no tengo una actividad y yo soy el primero que, pues, le diría a decir, yo soy uno de los señalados. Porque si tú ves el rendimiento que he tenido en todas las partidas, se ha visto muy fuerte. Los primeros días, aún venía con más o menos, como venía algún tiempo jugado, yo tenía un nivel más o menos aceptable. Es que ahora ha sido... Yo, para mí, para mí ha sido una partida deprimente por lo que he hecho. No obstante, no me he sentido tan destrozado como los con los de la 116 porque yo soy abusivo. ¿Vale? No, no. Yo, sinceramente, yo se lo he dicho antes de broma, Jinukuro, antes de la partida le he dicho me da igual si perdéis o ganáis, pero dadme espectáculo. Y cierto es que creo que ha habido espectáculo porque había una defensa muy chula en Mammut. Ha habido el ataque, el ataque, el primer sedimento de ataque al punto central para recuperarlo así, espectacular. Han habido partidas de uno contra uno y aguantes de jugadores muy buenos. Yo, personalmente, sabía cómo iba a actuar la 82. Creía que no iba a ir tanto de boca como ha ido, pero yo me siento satisfecho como miembro de la comunidad española la representación que habéis hecho. Sinceramente. Bueno, se agradece, la verdad, pero yo te digo, yo venía ya con la cabeza, sabía que iba a ser un ataque abusivo. O sea, lo sabía. Sabía por qué esta gente juega así. Y la última vez, yo te digo, era un ataque constante. Y en este mapa, el problema de este mapa, para mi gusto, para mi gusto, es que se nota mucho el jugador con experiencia o el jugador sin experiencia. En el punto, en los puntos centrales, lo perdonas más porque es muy lineal, son cuatro cosas básicas, es una alambrada, es una zona de picheras, un edificio. Los puntos de atrás, la zona de alemanes, son más de jugador que sabe moverse, porque son todo zonas de sectos, tienes que saber dónde tirar la artillería con humo para meterte por esa zona. Otra cosa que quería comentar que me acabo de acordar es, creo, que debería de plantearse los clanes, os lo digo a vosotros, y tú como parte organizativa de la 501, de que habría de empezar a poner un reglamento en el que, por ejemplo, estuviera prohibido el uso de los OPIs para poder recargar, quiere decir, ha habido un squad leader que se ha ido solitariamente, ha puesto un OPI en la retaguardia y la gente se ha pasado ese OPI y se han atacado por la retaguardia. En lo que se llama coloquialmente la rusa, ¿no? La rusa, la del PPK, la del PKK. Yo creo que esas cosas habría que hablar con la organización para que fueran sancionables. También, bueno, decir públicamente lo íbamos a decir en la siguiente entrevista pero me puse malo, la 116 ha utilizado y ha dicho públicamente, bueno, públicamente, sí, bueno, ha reconocido que han utilizado software ajeno en beneficio. Ya en la próxima entrevista ya entraremos más a ver qué ha sido, pero yo creo que son cosas que hay que empezar ya a currar para quitar esas cosas porque esto es un competitivo y en un competitivo si no estás al 100% igual que el otro deja de ser un competitivo. Aunque tengas un 0,1% más de beneficio conforme a otro ya deja de ser competitivo. La 82 no hemos visto nada extraño. Sabemos que el S lleva bachetos, sabemos que la 116 ha utilizado software de terceros para X beneficios. Ya, como he dicho, ya nos expanderemos más en la próxima entrevista, pero yo, lo que se ha visto ahora no ha sido cosa de cheto, ha sido una superioridad, pura superioridad. Totalmente, totalmente. O sea, yo de hecho, yo veía gente del otro, bueno, de la 82, muy bien posicionadas en ciertas zonas que por lo que me estaba moviendo, digo, generalmente, por la zona sur del último punto y siempre miraba a los dos mismos puntos porque sabía que estaban ahí y de hecho, todo el rato, aún sabiendo dónde estaba, me podía cargar a uno, pero es que había otro que le hacía, vamos, que le hacía la cobertura de este, me borraba. Entonces, ahí dices, se nota cuando un equipo juega bien, porque sabes que juega bien, que sí, que igual había zonas o gente de ellos que tendrían menos nivel o serían menos capaces a la hora de jugar el juego, pues como todo, como todo el mundo, es un juego de 50 contra 50, en este caso 38 contra 38 y hay de todo tipo de jugadores, pero creas que no, ese tipo de gente se convierte mucho. Yo creo que una de las muestras de lo que pasa con la 116 es ese jugador que ya lo enseñaremos, que en la primera partida se hizo 10 bajas y en la segunda se hizo 71 bajas. Yo creo que ahí ya pues empieza a mosquear una cosa un poquito. Aparte de eso, bueno, si tú analizas el Steam de esas gentes, hay un programa que se utiliza, vamos, básicamente, X minutos antes y ese programa con cierta cuestión o macro, pues hace básicamente que el arma que lleves, un Gewer, lo que sea, altera la cadencia y la forma dispara. Claro, o sea, estamos hablando de la precisión y de la cadencia de un arma que precisamente se pone según los estándares de un arma real en un juego, por lo tanto, alterarlo, aparte de ser chetos, es de ser un poquito tontito, pero bueno. A mí lo que te digo, o sea, a mí no importa perder contra un clan que ha jugado bajo, sin ningún problema, pero jode bastante, yo qué sé, ya no por jugar la partida, sino por los que le gusta el juego de verdad, si tú juegas con chetos que gracia tiene, no sé, para eso juega solo, ¿sabes? Para nada estamos diciendo que la 501 haya perdido por chetos, pero sí sabemos que un team llevaba chetos y otro pues está utilizando un software de terceros en beneficio propio. Pero bueno, Jiko, no te quiero entretener más, por desgracia, no habrá mucho que celebrar, aunque yo pienso y creo que debería decir a los chicos que por mí y por muchos seguramente, muchísimas gracias por representarnos y que estamos orgullosos, que sabíamos que la partida era difícil, pero bueno, ha evitado el callo bastante, podía haber sido peor. Muchísimas gracias, Jiko. A vosotros. Y un saludo para todos y también para Bastardos que también han participado y queráis que no, han tenido el problema de que han tenido un grupo pues ya sea. Más difícil. Difícil las cosas como son. Y además le tocó contra LS, ¿no? Sí, no, LS está en el nuestro, pero LS a nosotros no nos perjudico porque lo pillaron antes, pero igualmente lo que hay. Yo pienso que si hubiese sido otro tipo de grupo pues seguramente habría estado bastante chulo una partida entre nosotros. Y nada, eso, que básicamente pues muchas gracias a todos y esperemos que pronto se vea un evento amistoso entre Bastardos y Aquinitos o no. Ya lo voy diciendo. Eso, que hubo tanta polémica que decían que no se veía en Calencela o no. Ahora en breve espero que una semana o dos igual contactamos con ellos y si quieren volver a hacer un evento ahora que estamos un poquito más como se hacía así estabilizados pues eso. Pero hacerlo dentro de dos semanas, no me jodéis cuando estén albacete, por favor. A ver cuánto se pueda. Ahora te cuenta que habrá mucha gente que se toma un descanso porque está más quemada de esto. Esto quema mucho a veces. Es normal. Bueno, Jiko, no te entretengo más. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Uy, se la ha colgado y todo. Bueno, chicos, aquí termina la retransmisión. Es una pena que esto haya acabado así. Yo tenía tenía totalmente la esperanza de que la 501 se quedara tercero. Sabía que la 82 era fuerte pero también sabía que la primera partida que retransmitimos de la 501 la 82 fue totalmente bloqueada en Rude Laguer y tenía esa esperanza. De hecho, ha pasado en Mahmood. Ojalá que hubiera pasado antes. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por ver. Muchísimas gracias a los que se han suscrito. Muchísimas gracias a los que le han dado follow. Y ya sabéis que no pongo las alertas en estas retransmisiones. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.